Una cámara escondida de este programa logró ingresar al hospital de contingencia en el distrito de la banda de Xilcayo, encontrando que exactamente en este sector, junto a una zona donde se almacenan los desperdicios hospitalarios de este nosocomio, se encuentra este pequeño espacio, donde en su interior está guardada este equipo médico. Así es, se trata de un esterilizador autoclave comprado por la entonces Oficina de Operaciones de los Servicios de Referencia Regional de San Martín, aproximadamente en mayo del 2015. Estas imágenes grabadas con cámara oculta las mostramos al director del hospital de contingencia del MinSA, doctor Ernesto Reaño Vargas, quien sin vacilaciones nos invitó a verificar la real situación de este equipo medio. Gracias. ¿Es el costado? Ajá, sí, sí. ¿Ya? Ahí está, miren, la basurera, ahí se almacena la basura. ¿Ya? Claro. Ahí está. Ahí está el espacio, usted conoce ese espacio. Ajá. Este equipo médico adquirido para el área de laboratorio fue instalado ese mismo mes en el hospital de contingencia del MinSA, pero seis meses después dejó de funcionar, aparentemente por ser un equipo que no cumplía con las especificaciones técnicas que el área requería. Este equipo fue adquirido el año pasado recién, ¿sí? Fue adquirido. Y en cuanto se trajo aquí al servicio, se colocó acá para hacer todo lo que son la esterilización de los materiales y medios que se utilizan tanto en la parte de laboratorio como en la parte de los análisis a nivel de la parte de cirugía. El equipo, en ese tiempo, cuando recién ingresé, se trató de trabajar de manera adecuada. ¿En qué tiempo exacto, doctor? Exacto. Yo ingresé aquí en mayo del, en junio, en julio del 2015. En julio, julio. Y ya estaba en mayo, un mes, este, un mes antes ya estaba acá ya. Yo ingresé y me dijeron hay una máquina nueva que recién lo han adquirido, ¿no? Entonces ingresó acá. Entonces cuando yo ingresé, traté de usar la máquina, pero la máquina no está con las capacidades adecuadas para hacer un buen autoclavado. O sea, tiene, tiene, tiene una, una criba cuando al final se necesita una olla para hacer la esterilización. Entonces, en ese momento se le informó a la empresa GEMBIOS para que ellos sean los que tengan que venir a evaluar su, su máquina, ¿no? No, no vinieron. ¿Qué fecha se le hace esa? Esa información yo ingresé en julio, como le dije, en agosto, septiembre, se le informó, se ya comenzó a llamarse a la empresa. Entonces, cuando no venía la empresa, a los dos, tres meses ya, hablamos de octubre, noviembre, la máquina se obstruyó, justamente por lo que ya se había anticipado ya. A solicitud del director del hospital, es el jefe del área del laboratorio, quien nos explica cuál es la real situación de este equipo esterilizador, que se supone es un producto médico de garantía, pero que no duró ni seis meses en su uso, y hoy se encuentra malograda, abandonada, en este espacio desde hace más de un año. Nosotros, para no perjudicar más el servicio, lo tenemos acá, ¿no? Para que no se... Y ellos vinieron, lo taparon totalmente, lo taparon totalmente, con esta bolsita, ¿no? Entonces, bajo esta modalidad, se guardó acá, se guardó acá, y se tiene acá. Nosotros, para poder viabilizar el servicio, tenemos en el área una autoclave todavía de las antiguas, y con esa estamos nosotros esterilizando y haciendo todo el material de esterilización de los materiales. Doctor, ¿usted recuerda, o más o menos conoce, cuánto es el monto que se ha pagado por este equipo? Ignoro, ¿cómo le digo? O sea, yo ingresé en julio del año pasado, ¿no? En julio del año pasado, y la máquina ya estaba acá, ya. Y tenía entendido que el personal que le pedí información, me dijeron que ya habían venido a capacitarlo hace un mes, le habían venido a capacitar ya. ¿Ya se adquirió este equipo en el 2015, definitivamente? Sí, el junio del 2015, debo tener entendido que está la máquina. Sí está. Es decir, esta situación fue advertida en su momento a los responsables de la adquisición e instalación del esterilizador médico, pero que hasta la fecha la empresa que le vendió al hospital no se ha hecho responsable de su reparación o cambio por otro equipo. Cuando hablamos con la empresa, le dijimos a la empresa que por favor tratara de informar, que por favor tratara de venir a las máquinas. Y, como le digo, en octubre y noviembre se obstruyó, se obstruyó, se obstruyó y se pidió que vinieran, que por lo que se solicitó con ellos. Sin embargo, ni los responsables de la ex oficina de operaciones de los servicios de referencia regional de San Martín, ni la parte administrativa de la pasada gestión de Enrique Guzmán Ruiz han podido hacer valer su condición de usuarios o clientes para hacer que la empresa vendedora de este equipo médico cumpla con hacer valer la garantía. ¿Quién tiene o bajo quién está esa responsabilidad de hacer de que esa empresa cumpla con las garantías de este equipo? ¿Quién tiene que hacer la garantía? No, en este caso obviamente es el nivel de la parte logística que son los que han ingresado en la parte administrativa. Ellos son los que deberían, inclusive tengo entendido, yo como le digo, en este tiempo como trabajador, no como jefe en este caso, enviaba, le solicitaba al jefe y el jefe tenía que enviar los documentos y tengo entendido que envió los documentos. La empresa vino y me dijo, sí, ya está bien, vamos a ver, pero vamos a tenerla acá hasta que venga la empresa nuevamente. Y es la empresa quien no ha venido a asistirnos en la parte técnica. Empolvada, en desuso, como si no le hiciera falta al hospital de contingencia, este equipo se desperdicia solo por la desidia y presuntas malas prácticas administrativas del cual ya nos tiene acostumbrado el sector salud. No solo sería este equipo médico que se encuentra abandonado y en desuso en el sector salud, hay otros equipos que están guardados en el almacén de este sector, así como lo confirma el propio director del hospital de contingencia de Tarapoto. ¿O también de similares características también se encuentran en el almacén de ese sector que no está siendo utilizado? Esos dos equipos, son unos calderos pequeños, están judicializados, están en proceso judicial. ¿Por qué razón? Aparentemente se entregó lo que no se había solicitado y se ingresó al almacén y eso fue ocasionado el problema. ¿Y la responsabilidad de quién, dónde estuvo? En varios niveles de la administración anterior. ¿En este caso en la unidad encargada de la compra de tus equipos? Exacto, sí. En este caso se demostraría que esta máquina no cumple con las especificaciones técnicas para ser utilizadas en un nosocomio como el de la banda de Xilcayo, similar situación a la que se dio en el hospital de contingencia de Rioja, que este programa denunció en su debido momento. Se trata de un esterilizador autoclave de 50 litros marca GridMed, artefacto médico por la que la unidad ejecutora 401 pagó la suma total de 31.300 soles a la empresa chiclayana Lambalat Medic SRL, empresa a la que se le compra luego de ver otras tres cotizaciones, donde los montos para un similar artefacto sobrepasan los 32.000 soles. Sin embargo, los dirigentes del sector salud realizan una nueva cotización de un equipo esterilizador de la misma marca y mismo modelo, encontrando que ese mismo equipo médico está valorizado a 5.900 soles, es decir, 25.400 soles menos del que la unidad ejecutora 401 asegura es su costo real. Las expresiones técnicas de este equipo no estaban, digamos, para ese nivel de capacidad de materiales que teníamos que utilizar. Sobre el tema, los del sindicato y trabajadores del hospital han preferido mantenerse al margen y concentrarse en la huelga que hoy mantienen. Dicen por no tener conocimiento de la forma y modo de cómo se adquirió este equipo medio. Gracias por ver el video.